Me gustaría dar dos buenos días a todos, a las excelentísimas, ilustrísimas autoridades, al alcalde, por supuesto, al consejero, a la directora general, María, que ha hecho un trabajo fantástico, me consta, de la mano de todas las asociaciones del comercio, al delegado territorial, a nuestros procuradores en cortes por la circunscripción de Segovia, al resto de representantes públicos y, por supuesto, a todas las personas de la sociedad civil y el tejido empresarial segoviano que se han acercado a este foro a tratar un tema que es de enorme interés, no solo para las personas directamente involucradas en este sector económico, de especial relevancia para nuestro Producto Interior Bruto Regional, sino, como bien ha dicho Teresa, incluso a nivel social, por formar parte del paisaje y de nuestra vida y de nuestra infancia y de nuestra niñez, ¿no? Lo que es el comercio de proximidad, ese comercio que pasa de generación en generación. A nadie él es ajeno, a la Junta tampoco, que el comercio de proximidad pasa desde hace varias décadas por una situación muy difícil, una situación que no es única de Segovia ni tampoco propia de Castilla y León, sino que es generalizada a nivel social y a nivel nacional e internacional por un cambio en los hábitos de consumo, en la forma de acceder al comercio, en la forma de adquirir bienes y servicios y, ante esto, uno puede resignarse o tratar de adaptarse y pensar en nuevas fórmulas. Nosotros, desde la Junta de Castilla y León, conscientes de que existen estas lógicas globales que escapan a nuestro control, lo que hemos tratado es de hacer la vida más fácil, de cambiar una administración que persigue por una administración que facilita las cosas y que facilita la vida a los negocios y a los comercios. Por eso hemos puesto a disposición de las personas titulares de comercios, un portal del comerciante de Castilla y León, donde uno puede ver con facilidad cuáles son las ayudas de las que dispone y toda la asistencia que puede prestar la administración autonómica. Nosotros, a pesar de que somos conscientes de esa situación de dificultad por la que atraviesa el comercio, lo que siempre decimos es que queremos combinar dos cosas. Por un lado, el pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad, es decir, que un análisis de la realidad no nos debe conducir a mantenernos en la parálisis o a decir que lo sentimos mucho, no hay nada que hacer, sino que, muy al contrario, lo que debe hacer es estimular la acción de un gobierno que lo que debe hacer es proteger a quien lo necesita. Entonces, por ese motivo, nosotros, desde nuestra entrada en el gobierno de coalición, hace ya un año y medio, hemos triplicado las ayudas financieras para el sostenimiento del comercio de proximidad en las ciudades y en los pueblos de Castilla y León. Asistiendo como hacemos, y eso no es propio de Segovia, pero aquí probablemente se vea con una mayor claridad a un vaciamiento del centro de las ciudades, a un vaciamiento del centro histórico de las ciudades en beneficio de, a veces, unos comercios que no tienen la identidad propia del lugar o un vaciamiento del centro de las ciudades en el cual los vecinos dejan de vivir en el centro para irse a vivir a barrios o a ciudades dormitorio, pues esto lo que consideramos es que lo que tenemos que facilitar es un equilibrio urbano en el que el centro de las ciudades, los centros históricos, estén principalmente para los vecinos. Estarán también, por supuesto, para los turistas, estarán para quien venga a hacer negocios de otro tipo, pero nosotros lo que debemos pensar es que los centros de las ciudades tienen que estar principalmente para los vecinos. Y lo que consideramos es que debemos facilitar que haya una diversificación económica, aquí en Segovia, pues que haya una industria del porcino potente, que se expanda el negocio del turismo, pero lo que tampoco podemos es resignarnos a que el centro de Segovia se convierta en un parque de atracciones para quienes visitan Segovia los fines de semana. Eso está bien, es algo que tenemos que cuidar, pero no debe ser el objetivo principal, como parece que algunos pretenden. Entonces, nosotros lo que valoramos es el mantenimiento de este comercio de proximidad, que consideramos que forma parte del tejido histórico social de esos comercios que pasan de generación en generación y que suponen para una sociedad un aprendizaje acumulado. ¿Qué sería del adelantado de Segovia si no fuera por qué ha pasado de familia, vamos, de una generación en generación de una familia? ¿O qué sería de José María o de Cándido, para los que venimos de vez en cuando y queremos disfrutar de un buen servicio de restauración de un cochinillo? Pues nosotros consideramos que eso tiene un valor en sí mismo. Y parafraseando esa frase o ese lema comercial que tenía una marca de relojes que recuerdo, el comercio de proximidad, ese comercio que pasa de generación en generación, nunca es tuyo del todo. Tuyo es el privilegio, me atrevo a decir, el deber de custodiarlo hasta la próxima generación. Y eso es lo que yo creo que nos hace mejor como sociedad. Yo que he venido mucho a Segovia, aunque algunos no lo sepan, yo creo que Andrés y Teresa sí, porque alguna vez lo hemos comentado y uno aparca ahí en el acueducto y recorre la calle Cervantes, luego la calle Juan Bravo, llega a la Plaza Mayor. Y yo que lo he recorrido desde hace años, porque he venido mucho por motivos profesionales, pero sobre todo deportivos, de confesarlo con el caballo al centro ecuestre de Castilla y León, pues puedo observar con facilidad cómo ha cambiado todo lo que rodea a esa área de mucho tránsito en Segovia. Cómo antes se veían muchos más negocios tradicionales, familiares de comercio de proximidad y cómo todo eso ha dado lugar en gran medida a otra cosa. Y nosotros lo que queremos reivindicar precisamente es ese dique de contención que suponen los comercios familiares, los comercios de proximidad frente a un modelo en el que parece que el centro de las ciudades tiene que acabar siendo igual y homogéneo en todas partes. Que el centro de Segovia tiene que ser igual al de Burgos y tiene que ser igual al de una ciudad en Francia, en Alemania o en China. Entonces nosotros somos muy críticos frente a ese fenómeno y consideramos que debemos replantear algunas situaciones. Y por ese motivo yo la reflexión que me gustaría compartir con todos ustedes es que los negocios, como es natural para que sobrevivan, para que tengan un futuro, para que tengan una estabilidad y una sostenibilidad económica, pues tienen que estar orientados a la rentabilidad, como no puede ser de otra manera. Pero los gobiernos que tienen que tener en cuenta el criterio de la rentabilidad, lo que tienen que estar orientados es a la justicia social y a la preservación de un interés general. Y es evidente que para una sociedad que debe estar cohesionada, que tiene que preservar lo que es bueno para ella, cuidar del comercio de proximidad, debe ser una prioridad como nosotros estamos tratando de hacer. Y yo creo que se ha comentado aquí con el tema de los pueblos, eso nosotros no lo tratamos de una manera puramente retórica o a nivel de mensaje político, sino que lo estamos trasladando a medidas concretas que queremos que tengan un impacto en la vida social de los castellanos y los loneses. Y por eso recientemente hemos anunciado una ayuda económica para que en esos pueblos pequeños que aún conservan el bar, el bar de toda la vida, en lo que uno va a comerse unos cangrejos o a jugar al musco en el resto de los vecinos, pues tratar de preservar ese centro de convivencia que son los bares en los pueblos, para que sigamos fijando población en el medio rural como es nuestro deseo. Y por eso, frente a una sociedad fría, frente a una sociedad de la desconfianza, nosotros lo que queremos reivindicar es una cultura de lo permanente, una cultura de lo que es duradero. Y frente a un modelo de sociedad, eso, que quiere hacer tabla rasa, que quiere ser puramente homogéneo, impersonal y solamente quizás digital, nosotros queremos reivindicar los vínculos fuertes, el trato cálido, el trato cercano, el trato familiar, el poder ir al bar de toda la vida y pedir lo de siempre, o ir a un comercio de proximidad y que te conozcan por tu nombre de pila. Y eso es algo que, por desgracia, cada vez vemos menos. Frente a esto, nosotros no nos hemos quedado brazos cruzados. María quizás os haya podido contar a las asociaciones de comerciantes y a los comerciantes aquí presentes el trabajo que estamos desarrollando. Y yo solo quiero recordar lo que ya ha puesto de manifiesto el secretario general de la Consejería de Industria, con el trabajo que se está haciendo en la estrategia de comercio minorista y rural de Castilla y León, que ya ha presentado Mariano también a los miembros del Consejo de Gobierno y que ahora está en fase de interlocución con la sociedad civil, en información abierta, para que se puedan mejorar todos aquellos aspectos que sean susceptibles de mejora. Pero que, en síntesis, está orientado a proteger el comercio minorista frente a las amenazas que todos conocemos. También a la promoción de una cultura del comercio de proximidad y también una adaptación del comercio de proximidad a los nuevos tiempos. Y eso va de la mano, inevitablemente, pues de la digitalización y de la adaptación a otro tipo de herramientas para, efectivamente, que puedan seguir estando orientados a la rentabilidad y que la generación actual pueda custodiar esos comercios hasta la siguiente generación. Y con esa estrategia, nuestro objetivo principal es ayudar a los comercios a crear esa red de apoyo, esa red de solidaridad, esa red de seguridad que a una sociedad nos proporciona el poder contar en nuestros pueblos y ciudades con comercios de proximidad. Y yo, a este respecto, lo que me gusta siempre es citar esta frase de T.S. Eliot, que dice que tenemos que ser modernos para defender el pasado y creativos para defender la tradición. Ese es mi compromiso como vicepresidente. Espero haber sido claro a la hora de poder transmitirlo a todos ustedes. Y solo me gustaría finalizar diciendo que hay futuro si sembramos. Y lo grande, muchas veces, tiene su esencia, encuentra su razón de ser en la semilla más pequeña. Y eso es lo que queremos hacer desde la Junta de Castile. Muchas gracias.